¿Qué tal? Somos SOHO, todo sobre animales. En el día de hoy un programa especial de felices fiestas para todos con nuestros profesionales de siempre y con los amigos que estuvieron en este año 2021. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tiempo de festejos, un momento especial del año. Queríamos incluir estas palabras de los profesionales que tenemos en nuestro programa y de los muy buenos amigos que hicimos durante el 2021. Tiempo de festejos con mesura porque todavía estamos en pandemia, pero queríamos aportar el cariño que nos han dejado y también el conocimiento y toda la información que pretendemos tener en el programa. Creo que él tiene un bagaje importante emocional por una experiencia personal de viajar por toda Argentina que nos puede compartir, además de un saludo, de felices fiestas para todos. El doctor Milton de los Ríos. Hola amigos, hola nuevamente Graciela. Gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Primero que nada este año felicitarte nuevamente por esta propuesta, por llevar a nuestros hogares un mensaje hacia las mascotas, un mensaje hacia los dueños de mascotas y amantes de la naturaleza para hacer un cierre final de año y sobre todo dar un mensaje de optimismo para aquellos que son amantes de los animales, saber de que la naturaleza en Argentina, tenemos mucha naturaleza que es linda de conocer. Este año supimos que hay muchísimos guanacos en todo, desde San Juan hasta la Patagonia, el dueño de la naturaleza, de los terrenos son los guanacos. Saber de que ahí nuevamente se están reintroduciendo los cóndores. Hablo mucho de la naturaleza porque este año me he sentido dentro de ella. He podido disfrutar de amaneceres, poder darles de comer a un zorro que se acercaba. La verdad que son cosas que uno no pensaba que pudieran suceder y hoy creo que la humanidad ha tomado un poco más de conciencia sobre el respeto hacia la naturaleza, no solamente de los animales sino también de los árboles, bueno, en fin, del cuidado de nuestras aguas que es tan importante. Y el mensaje también esperanzador de que la pandemia ya se está yendo a tomar conciencia que lo que nos rodea es parte de nuestro ser, aprender a cuidar, a ser solidario con las demás personas y también con los animales. Graciela, nada, simplemente agradecerte, agradecerte siempre agradecido porque es muy lindo poder estar compartiendo estas vivencias. Para mí en particular ha sido un año de muchísimo crecimiento, un año de viajes, un año de bajar un poco de la actividad que uno tiene, que muchas veces de todo el día uno como veterinario, las tensiones que por ahí lleva a realizar una cirugía a un animal o curarlo o tenerlo internado y además tratar de no solamente ver sobre el paciente sino ver que del otro lado hay una familia que lo está esperando nuevamente llegar a su casa y llegar sano. Bueno, ser veterinario es una actividad muy muy linda, muy linda, muy satisfactoria. Así que nada, te decía que para mí ha sido un crecimiento personal muy lindo donde he podido compartir con toda la familia viajando y viviendo y conviviendo con la naturaleza. Y una de las cosas más gratas que me llevo es que aprendí a ver que la gente afuera es muy solidaria. Somos una especie que también somos los ángeles y encargados de cuidar a esta nave, la tierra. Así que les dejo un buen saludo de feliz Navidad, feliz Año Nuevo y espero el próximo año estar compartiendo un poco más de tiempo con ustedes. Nosotros sabemos lo que tu mascota necesita, clínica veterinaria del pueblo, del doctor Milton de los Ríos y equipo de profesionales. Urgencias veterinarias 24 horas de lunes a domingo. Además te brinda un servicio de consultas, cirugía, ecografía, radiografía, fisioterapia, unidad de cuidados intensivos, internación. Recibimos todas las tarjetas. Estamos en Avenida Roca 1533, teléfono 0381 420 4776. Este es un especial de Felices Fiestas de Zoho Todo Sobre Animales. Mi idea original era grabar con mis queridos amigos, mis mascotas, pero no se quedan quietas. Ellos están todo el tiempo y están todo el tiempo en mi corazón que son la base, la idea original de la creación de este programa. Queríamos presentar las caras y hay muchas personas que quedaron afuera por una cuestión de tiempo, pero que agradecemos de corazón que estuvieron dándonos una nota en este 2021. Realmente en pandemia se trabajó como se pudo, pero podemos decir que estuvimos presentes con la producción de cada nota, por más que haya sido complicado. Queremos para el 2022 que se multiplique la gente que pueda entender que las mascotas, que los animales en general, son nuestros hermanos menores y nos necesitan para su cuidado y para su vida. Y que ofrecen a cambio, ni más ni menos, que todo el amor y la protección de ángeles en la tierra que creo que son los animales. Los queremos a todos, reitero, han quedado en el tintero personas que nos han dado nota y que son muy importantes para el programa, pero el tiempo en televisión es tirano. Lo mismo les queremos agradecer de todo corazón a aquellos que estuvieron presentes con su palabra en ZO. A CCC agradecemos porque ellos nos muestran, nos reproducen este programa que creemos es nuestro grano de arena. Está creando, aunque sea de poco, una conciencia para respetar más a los animales. Gracias por estar. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Feliz Día de Reyes. Y que el 2022, brindo con ustedes, sea con salud, mucho amor y respeto por toda vida animal. Nos encontramos aquí, si Dios quiere, en el 2022 con más ZO. Todo sobre animales. Agradezco a Fernando Brizuela en la edición de este programa. Y mi nombre es Graciela D'Andrea. Muchas gracias a todos los que nos ven. Gracias. Hasta el año que viene. Gracias.